Bueno, estoy aquí en la calle del Gobernador 6, en la pequeña galería, empezando a ver desde el escaparate la exposición Amfibología, de mi querido amigo Joaquín Gallego, diseñador que ha realizado el diseño de tantos y tantos libros y tantas colecciones, desde la revista Creación, a la editorial Tecnos, la colección Metrópolis, la colección Colecciones en Trota, también en Abada, Diseños para el Círculo de las Artes, una figura central del diseño español y que realiza su primera exposición artística, aunque él ya es un artista de una trayectoria contrastada. Se titula Amfibología, bueno, como sabéis, Amfibología, aquella confusión terminológica, aquella confusión que genera interpretaciones derivativas o interpretaciones equivocas, una especie de misreading, que en este caso tiene que ver con las anfibologías visuales. Aquí tenemos el texto que está en la fachada, que dice que una imagen fotográfica siempre es lo que parece, por eso siempre miente. El fondo que se encuentra más allá de ella es otra imagen que a su vez remite a otra y otra, lejos de resultar una carencia, el arte del engaño, la fotografía eleva a verdad este drama inacabable del que los ojos no pueden librarse, como si la verdad se escondiera en la propia situación anfibológica, imposible de mostrarse bajo una sola imagen, como si necesariamente y no por capricho necesitara de dos y no para reclamar de nuevo una visión definitiva, sino para mostrar su indecisión, su indefinición. Basta como ver, dice los ojos, de un lado a otro, de una imagen a su pareja, para descubrir en vano la original, porque el origen ya no se encuentra ahí, sino en el propio movimiento de los ojos, o lo que es lo mismo, en una visión imposible que el autor propone a la mirada. Sin duda la teoría fotográfica, que aquí brevemente se condensa, tiene mucho que ver con la cuestión de cámara y fricción, o con el beso de Judas, o con la furia de las imágenes de Joan Foncuberta, que es muy buen amigo de Joaquín Gallego, del que el propio Joaquín ha sido diseñador de algunos de sus libros, de algunas de sus publicaciones. Como vemos en esta imagen aquí, de estos cráneos anfibológicos, lo que estamos viendo es una imagen aparentemente duplicada, de doppelganger, pero que genera en nosotros un cierto equívoco, y en el interior se ven todas esas fotografías duplicadas, con ese efecto duplicado inquietante, donde desde aquí veo el pie con la herida, con los estigmas de la crucifixión de Cristo, imágenes de Cristo y de sangre, fotografías dobles, algunas de ellas de miradas que tienen algo de locura o de delirio, esculturas y fotografías, veo también la cara de un perro o tal vez un lobo, y una nariz de un tipo con una nariz prodigiosamente aguileña, y toda esta dinámica de lo anfibológico tenemos aquí en el cartel de esta exposición del 27 de mayo al 10 de junio, que se abre los fines de semana y también se puede acudir a verla por cita previa, en la que vemos esa piedra y esa calavera, como de repente una piedra puede transmutarse en una calavera, también la cuestión incluso del objeto trouvé y del objeto encontrado, y como las cosas nos devuelven la mirada, hay una especie de facialidad, o hasta me atrevería a decir una suerte de rostrificación cuasi deleusiana, el rostro y el deshacerse del rostro, esa cuestión de las fases que ha estudiado Hans Belting en su Historia Cultural del Rostro, en esta exposición de Joaquín Gallego, en la pequeña galería, en la que se me va a ver a mí más en el reflejo que lo que hay en el fondo, en la que vemos esos semblantes, esas bocas abiertas, esos ojos que nos miran, en el fondo es también esa dinámica de lo aurático, como las cosas nos devuelven la mirada, pero también la dimensión del doppelganger freudiano, de lo inquietante, de lo familiar, que se vuelve extraño por causa de una represión, una exposición, me atrevería a decir, rostrificada, desterritorializante en el sentido deleusiano, anfibológica, que tiene que ver con los equívocos, pero también con el cuestionamiento de la fotografía como referencialidad de algo verdadero, tal y como la establecían tanto Susan Sontag cuanto Roland Barthes en la Chambre de Clare, en la Cámara Lúcida. Aquí no se trata la fotografía como el esto ha sido, o la fotografía en el sentido deíctico, señalativo, sino sobre todo esa fricción de imágenes, esa duplicidad, podríamos decir incluso esa gemelaridad monstruosa, pero también esa dimensión de la finitud que convierte esta exposición anfibológica en una exposición en la que funciona el coeficiente o la dinámica de lo alegórico con aquella idea de la facies melancólica que se condensa en la calavera que aparece al final de Der Usprung, der Deutschen Strausspil, el origen del drama barroco alemán de Walter Benjamin. Bueno, os invito a todos a que vengáis a la pequeña galería, hay un teléfono para citas previas, como decíamos, abierto los fines de semana de esta extraordinaria exposición.